¿Qué pasa con mi corazón que hoy se rinde al amor? Ya descubierto en ti razón nueva para vivir Sería tu risa o tu luz que despertó esta ilusión Me enamoraste así y hoy te lo digo a ti Y quiero estar contigo y por el resto de mi vida Y compartir la poesía que sale cuando tú suspiras Y puedo jurar que me enamoré de un ángel Porque al mirarte brillas más que el sol Alientas mi alma y embriagas de calma Con solo un nacido de tu corazón Y puedo jurar que me enamoré de un ángel Con solo tocarte se quiebra mi voz Mi nuevo destino tú lo has escogido Mi nuevo destino es tu corazón Yo quiero estar contigo Por el resto de mi vida Y compartir la poesía Que sale cuando tú suspiras Y puedo jurar que me enamoré de un ángel Porque al mirarte brillas más que el sol Alientas mi alma y embriagas de calma Con solo un nacido de tu corazón Y puedo jurar que me enamoré de un ángel Con solo tocarte se quiebra mi voz Mi nuevo destino tú lo has escogido Mi nuevo destino es tu corazón Tu corazón Y puedo jurar que me enamoré de un ángel Y puedo jurar que me enamoré de un ángel Y puedo jurar que me enamoré de un ángel Por tenerte daría todo lo que tengo Porque día y noche tu nombre está en mi pensamiento Y me la paso de un ángel Y me la paso de noche Soñándote Y gritando en silencio Tu nombre y cuánto te amo Estoy muriendo Lentamente Por no tenerte No me quieres aceptar No estoy dispuesto a esperar Hasta que me llegues a amar Hasta que me ames Estaré en esta agonía Cambiaré toda mi vida Hasta que me ames tú Hasta que me ames Contaré cada segundo Volverá a girar mi mundo Hasta que me ames tú Hasta que me ames Por tenerte Daría todo lo que tengo Porque día y noche Tu nombre está en mi pensamiento Me la paso el día y noche Soñándote Gritando en silencio Tu nombre y cuánto te amo Estoy muriendo Lentamente Por no tenerte No me quieres aceptar Estoy dispuesto a esperar Hasta que me llegues a amar Hasta que me ames Estaré en esta agonía Cambiaré toda mi vida Hasta que me ames tú Hasta que me ames Contaré cada segundo Volverá a girar mi mundo Volverá a girar mi mundo Hasta que me ames tú Hasta que me ames 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 ¡Suscríbete al canal! Solo creo que ya entendí, pero no confié ni pensé en muchas cosas Pero no pensé que iba a ser de mí, ya sin ti Y ahora que tú solo me pregunto muchas veces ¿Qué habrás hecho pa' olvidarme? ¿Qué habrás hecho ya sin verme? Que yo solo pienso en ti, que sin ti no sé vivir Desde que tú te fuiste de mí Y cuando llega la noche me siento un triste Caigo en la melancolía Y ahí viene cada recuerdo que junto a ti vivía Y recurro a tu fotografía Pensando en ti Pensando en ti ¿Qué habrás hecho ya sin verme? ¿Qué habrás hecho ya sin verme? Pensé podría olvidarte, pero veo que no es así Pensé que más la vida ya sin ti iba a ser feliz Pensé en muchas cosas, pero no pensé que iba a ser de mí, ya sin ti Ahora sé que no es fácil y creo que ya no entendí Solo creo que ya entendí, pero no confía en mí, pensé en muchas cosas Pero no pensé que iba a ser de mí, ya sin ti Y ahora que tú solo me pregunto muchas veces ¿Qué habrás hecho pa' olvidarme? ¿Qué habrás hecho ya sin verme? Que yo solo pienso en ti, que sin ti no sé vivir Desde que tú te fuiste de mí Y cuando llega la noche me siento muy triste Caigo en la melancolía Y ahí viene cada recuerdo que junto a ti vivía Y recurro a tu fotografía Pensando en ti 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 Gracias por ver el video. 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 Lágrimas de fuego herido, que me dejan convertido, en un simple guiñapo que muere de amor, hoy las ansias de estar junto a ti me queman por volver. Lágrimas de fuego lento, que hacen daño en el momento. Lágrimas de fuego lento, que hacen daño en el momento. No me quedaré solo, voy a salir con todos mis amigos, pero yo sé que cuando llegue a casa, solo será la almohada la que me acompaña. Quizás llegando al fondo de esta botella, yo lograré mitigar todas mis penas, para olvidar la herencia que me dejó, el día que se marchó, su desprecio me heredó. Esta noche entre copas dejaré todas mis penas, sumergidas en la botella. Para cuando llegue a casa la almohada, no me reclame, ni mencione hasta su nombre. Para ver, para ver si despacito, la olvido poco a poquito, porque sé que en la mañana, volveré a extrañarla. Quizás llegando al fondo de esta botella, yo lograré mitigar todas mis penas, para olvidar la herencia que me dejó, el día que se marchó, su desprecio me heredó. Esta noche entre copas dejaré todas mis penas, sumergidas en la botella. Para cuando llegue a casa la almohada, no me reclame, ni mencione hasta su nombre. Para ver, para ver si despacito, la olvido poco a poquito, porque sé que en la mañana, volveré a extrañarla. La noche entre copas dejaré todas mis penas, sumergidas en la botella. Te olvidaré, voy a olvidarme de ti, de tus besos, voy a sacarte de mi pensamiento y arrancarme tu recuerdo. Y lo lograré, no quiero nada de ti, de tu vida, contigo no volveré aunque me pidas mil perdones de rodillas. ¿Por qué lastimaste tanto amor que yo te daba y jamás pensaste que tan pronto me cobraras? Y te arrepentirás porque humillaste mi amor sin medida, me vas a recordar todos los días de tu vida. Y te arrepentirás porque mi amor se ha metido en tu sangre y sufrirás porque yo sé que es demasiado tarde. Te olvidaré, voy a olvidarme de ti, de tus besos, voy a sacarte de mi pensamiento y arrancarme tu recuerdo. Y lo lograré, no quiero nada de ti, de tu vida, contigo no volveré aunque me pidas mil perdones de rodillas. ¿Por qué lastimaste tanto amor que yo te daba y jamás pensaste que tan pronto me cobraras? Y te arrepentirás porque humillaste mi amor sin medida, me vas a recordar todos los días de tu vida. Y te arrepentirás porque mi amor se ha metido en tu sangre y sufrirás porque yo sé que es demasiado tarde. Y te arrepentirás. 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 Estoy buscando a alguien como tú, alguien que me haga soñar despierto, como lo haces tú. Siento que nada me falta si te tengo, eres como agua en un desierto, eres vital para mi cuerpo. Soy prisionero de tus besos, llévame siempre en tu pensamiento, como te llevo yo. Alguien como tú, que me llene cada noche de placer Alguien como tú, que haga realidad todos mis sueños Alguien como tú, que calme toda esta ansiedad y mi ser Alguien como tú, que pueda entrar como lo has hecho tú en mi corazón Estoy buscando a alguien como tú Alguien que me haga soñar despierto, como lo haces tú Siento que nada me falta si te tengo Eres como agua en un desierto, eres vital para mi cuerpo Soy prisionero de tus besos, llévame siempre en tu pensamiento Alguien como tú, que me llene cada noche de placer Alguien como tú, que haga realidad todos mis sueños Alguien como tú, que calme toda esta ansiedad y mi ser Alguien como tú, que pueda entrar como lo has hecho tú en mi corazón Alguien como tú, que poder entrar como tú, que para entrar como lo has hecho tú en mi corazón Alguien como tú En mi corazón Tu dices que es tan solo Un amigo nada más Pero en mi corazón yo sé Que detrás de eso hay algo más Y me hiere el alma Me lloro y lo siento Cuando estás cerca de él Tú le sonríes y lo ves Como hace mucho no me ves Sé que lo amas Porque no hablas claro de una vez Porque no dices nada Te quedas callada Y tu silencio dice más Más que mil palabras Porque no dices nada Te quedas callada Y tu silencio dice más Dice más Más que mil palabras Tú dices que es tan solo Un amigo nada más Pero en mi corazón yo sé Que detrás de eso hay algo más Y me hiere el alma Te duro y lo siento Cuando estás cerca de él Tú le sonríes y lo ves Como hace mucho no me ves Sé que lo amas Porque no hablas claro de una vez Porque no dices nada Porque no dices nada Te quedas callada Y tu silencio dice más Más que mil palabras Porque no dices nada Te quedas callada Y tu silencio dice más Dice más Más que mil palabras Si se pudiera regresar el tiempo Y elegir un modo De vivir feliz Yo pediría que soplara el viento Y un poema tierno Escrito para ti Que por la noche hubiera luna llena Que no parara de brillar el sol Y nunca, nunca, nunca conocer La pena, la maldita pena De perder tu amor Porque sin ti La vida no tiene sentido Te lo juro El mundo entero está perdido Y es oscuro Me duele el alma Siento que voy a morir Porque sin ti Soy como un ciego Que camina sin destino Estoy orando Y no sé cómo Sigo vivo Cada vez completo Desde el día en que te perdí Si se pudiera regresar el tiempo Y olvidar las cosas Que te hacen llorar Yo te diría Comenzar de nuevo Y omitir el día Que te vi marchar Amarte siempre En una forma plena Como en el tiempo De gran ilusión Y nunca, nunca conocer La pena La maldita pena De perder tu amor Porque sin ti La vida no tiene sentido Te lo juro El mundo entero está perdido Y es oscuro Me duele el alma Y siento que voy a morir Porque sin ti Soy como un ciego Que camina sin destino Me estoy ahogando Y no sé cómo Sigo vivo Cada vez completo Desde el día en que te perdí Porque sin ti La vida no tiene sentido La vida no tiene sentido Te lo juro Te perdí Te perdí Padre o bien Adiós y en adelante Cartas marcadas Cartas marcadas Has de ver Por todas las ofensas Que me has hecho Por las horas inmensas Del recuerdo Te quiero dedicar Esta canción Cantando Cantando No hay reproche Que nos duela Se puede bendecir Se puede bendecir O maldecir Con música Con música La luna Se desvela Y al sol Se le hace tarde Pa' salir Ya no quiero llorar Ya no te espero Ya quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primero Y al sol Que yo les doy Que han de bailar Pa' Dios Y en adelante Yo soy mano Solo cartas Solo cartas Marcadas Has de ver Y tú vas a saber Que siempre gano No vuelvas No vuelvas Que hasta a ti Te haré perder Créeme por favor Mira mi corazón Como late por ti Como lo haces feliz Si me llegas Tu amor Perderé la razón Me iluminó Me iluminó tu amor Por dentro Créeme por favor No te miento Hay algo en ti Que despertó Mis sentimientos A donde quiera que vas Te sigo Como tu sombra Como un amigo Créeme por favor Te lo suplico Mi deseo Es estar contigo Cerrar este espacio Entre los dos Y saciar esta necesidad De tu amor Créeme por favor Que muevo por tu amor No dejes que el temor Cierre tu corazón Ponme a prueba Mi amor Y verás Que no te miento Créeme por favor Mira mi corazón Como late por ti Como lo haces feliz Si me niegas Tu amor Perderé la razón Por eso crees Me iluminó Tu amor Por dentro Créeme por favor No te miento Hay algo en ti Que despertó Mi sentimiento A donde quiera que vas Te sigo Como tu sombra Como un amigo Créeme por favor Te lo suplico Mi deseo Mi deseo Es estar contigo Cerrar este espacio Entre los dos Y saciar esta necesidad De tu amor De tu amor De tu amor Créeme por favor Que muero por tu amor No dejes que el temor Cierre tu corazón Ponme a prueba Mi amor Y verás que no te miento Y verás que no te miento Créeme por favor Mira mi corazón Como late por ti Como lo haces feliz Si me niegas Tu amor Perderé la razón Por eso creeme 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 Por eso creeme